Música Música Atacador Atacador Volviendo a señores Atacador Tienes que decirte Piensa que lo quieren mucho Pero lo que realmente quieren Es partírsela Música 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 las hinchas bien puestas André están sacando hasta el aire haciendo por su chapa está diciendo ahí vive en Egipto y lo vamos a hinchar y arriba se le monta el consentido todo bien, todo bien, aguante ¡Arre! ¡Arre! ¡Bravo! ¡Arre! ¡Vamos de masa! ¡A ver, palanero! ¡Demeyoran! ¡Venga, venga, venga! ¡Entrad! ¡Tendigo! ¡Arre! 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 a a a a a a a a ¡A ver si es cierto! ¡Y a unos costeños campeatos! ¡Arre, Mula Casano! ¡Arre, machito Palomo! ¡Arre, machito Palomo! ¡Arre, machito Palomo! ¡Vamos a ver! ¡Ya es mejor! ¡Ya te llegó la hora de poner, patro! ¡A ver si! ¡Está limitado! ¡Arre, machito Palomo! ¡Arre, machito Palomo! ¡Arre, machito Palomo! ¡Vamos! ¡Arre, machito Palomo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta es la alegría de su acuerdo!